¡Suscríbete al canal! En el siglo de la Unión Americana, inmigrantes y líderes latinos de todos los puntos carnales de los Estados Unidos se trasladaban a la capital norteamericana en el convoy de autobuses más grande en las últimas décadas. Todos, absolutamente todos para exigir con una sola voz una reforma inmigratoria. Charlotte Carolina del Norte y sus inmigrantes latinos no fueron la excepción. Este convoy de 15 autobuses saldrán de la ciudad de Charlotte Carolina del Norte rumbo a la capital de los Estados Unidos cuando dentro de cinco horas y media se reunirán con diferentes convoys de diferentes puntos de la Unión Americana para que juntos con una sola voz demanden una reforma inmigratoria. Ellos, ellos quieren vivir en paz y dejar de temer una posible deportación. Y toda la gente que estamos aquí venimos a trabajar honradamente y sí necesitamos que haya, si no una reforma, por lo menos que la gente no se esconda para trabajar y que haya permisos, que haya licencias. El estado de Carolina del Norte sube el rezago de la peor crisis económica en casi un siglo. Más del 20% de sus 9.380.000 habitantes no tienen empleo. Muchos nativos culpan a millón y medio de hispanos que viven en este estado de la costa este de los Estados Unidos de la falta de empleo. Sin embargo, otros reconocen que es el hambre de superación de la comunidad hispana lo que les permite encontrar trabajo. Los inmigrantes hispanos que residen, trabajan y viven en este estado, hoy, aquí, por fin, se unen exigiendo que sus contribuciones sean reconocidas con la residencia legal. Que lo hemos demostrado a través de estos años. O sea, no es una cosa nueva. Tenemos de 1940, ¿verdad?, del programa Bracero que comenzó. Y únicamente ratificar de que realmente el esfuerzo de la mano de obra hispana ha sido, ha marcado la diferencia, el crecimiento, ha mostrado el crecimiento en Estados Unidos. Según el más reciente estudio del Centro Nacional de Inmigración, de los 120 millones de hispanos que viven hoy por hoy en la Unión Americana, 80 millones son nacidos en México. De esos, más del 60% son residentes legales y tan solo 10 millones han decidido envolverse ciudadanos americanos. Sin embargo, al obtener su ciudadanía y el derecho al voto, según el CNI, menos del 20% de estos nuevos ciudadanos americanos votan. Estadística que no solo refleja la nueva cara de la Unión Americana, sino que busca responder a la necesidad de una nueva cultura de superación que lucha por un mejor futuro para las nuevas generaciones de hispanos nacidos de este lado de la frontera. Señor, ¿por qué se puede? Porque acaba de despertar el gigante, el gigante empezó a caminar. Este va a ser uno de los primeros pasos gigantes que vamos a dar. Porque ella es una de las niñas que representa a todos los niños que se han quedado sin sus padres y para que todos salgamos adelante, ellos con el estudio y todos estemos reunidos con nuestros hijos. La semana pasada, el senador Schumer de Nueva York y el senador Richard Burr del Estado de Carolina del Norte presentaron una propuesta conjunta de reforma legislativa al Código de Inmigración. Ellos proponen la creación de una tarjeta biométrica nacional de identidad que reemplazaría la obsoleta y fácil de falsificar tarjeta de seguro social, criminalizar al contratar mano de obra indocumentada y la legislación de más de 12 millones de inmigrantes indocumentados que no hayan cometido ningún delito grave y que hayan pagado sus impuestos, otorgando así la posibilidad de convertirse, después de cinco años como recientes legales, en ciudadanos norteamericanos. Esta caravana masiva de inmigrantes con destino en la capital de la Unión Americana espera atar la atención a la administración del presidente Obama e impulsar esta posible legislación de la mesa de planeación a un debate nacional y aprobación en la Cámara Legislativa de los Estados Unidos de América. Pedernación de inmigrantes que busca hacer cambios trascendentales en la capital del país más poderoso del mundo. Con imágenes de Víctor Cruz, Francisco Villalobos, enviados especiales, Noticieros Televisa. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!